La Ciudad de México volvió a romper un récord con la máxima temperatura en toda su historia. La Ciudad de México rompió récord por altas temperaturas, alcanzando los 33.4 grados. Pues inevitable hablar del calor que está viviendo gran parte, prácticamente todo el país, y además de una manera muy intensa. El calor extremo en México, Centroamérica y partes del sur de Estados Unidos ha dejado a millones de personas bajo temperaturas sofocantes. Ha sobrecargado las redes de energía. Este mes, sin lugar a dudas, en la Ciudad de México nos estamos asando. Pero lo que no sabe mucha gente es que este calor puede enfermarnos e inclusive ser mortal. Y es que el calor en la Ciudad de México ha roto récords en medio de una ola de altas temperaturas. Que inclusive se espera que en otros estados de la República el termómetro rebase los 45 grados centígrados durante los próximos días. De hecho, el pasado 25 de mayo en la capital se registró la temperatura más alta de su historia. Con 37.7 centígrados, la más alta en 100 años. Y lo peor es que aún se extenderá hasta el mes de junio. A nivel mundial, el mes de marzo fue el más caliente registrado en la historia. Esto de acuerdo al monitoreo climático de la Unión Europea. En conferencia de prensa, Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Precisó que en los próximos 10 o 15 días en México se va a experimentar las mayores temperaturas registradas en la historia. Es muy probable que este 2024 sea el año más caliente que se tiene antecedente. Yo sé que mucha gente del norte del país va a estar diciendo, no manches allá, con qué poquito se están poniendo alerta. Con qué poquito los chilangos se están haciendo la democión. Pero es que la realidad de las cosas es que no solamente la Ciudad de México está registrando estas altas temperaturas. En todo el país, en todo el mundo se ha sufrido de esto. La choza de Hanal Hatun se siente como un horno. Vive en uno de los sitios más calurosos del planeta. Las temperaturas en el sur de la provincia de Sint han superado los 52 grados. Sin electricidad ni un refugio apropiado, Hanal está expuesta a un calor extremo, peligroso para el cuerpo humano. Si en Mexicali se llegaban a temperaturas de 45, 50 grados, pues hoy por hoy las temperaturas son más altas que eso. Y en ciudades como la Ciudad de México, que realmente no estamos acostumbrados a llegar a estas altas temperaturas, pues créanme que en las noches, en el día y a todas horas lo estamos de verdad pasando muy mal. Y es que si tú has salido de tu casa y has visitado la zona de Zócalo, Bellas Artes, has caminado por la Alameda Central o simplemente realizar tu recorrido habitual en la Ciudad de México, esto se ha convertido en una misión casi imposible debido a la hora de calor que estamos atravesando últimamente. Este calor está generando altos niveles de contaminantes debido a la presencia de ozono. Y es que cuando aumenta la temperatura también lo hace la concentración de ozono del orden de 7 u 8 partes por millón. Esto podría significar que aumentaran las contingencias ambientales como lo estamos viviendo, que de por sí ya son muchas. Las temperaturas que estamos viviendo no se veían desde 2016. Inclusive que las contingencias ambientales donde no pueden circular la mayor parte de vehículos en la Ciudad de México, tan constantes y tan seguidas no se veía últimamente. Expertos de la UNAM han explicado que no hay una causa-efecto totalmente directa, porque ambos fenómenos son consecuencia de mayor radiación solar. Sin embargo, sí existe una relación en las condiciones meteorológicas y que las reacciones químicas se vean favorecidas por las altas temperaturas. Bueno, y seguimos sufriendo de este calor infernal. El fenómeno que estamos experimentando en estos momentos se llama domo de calor y precisamente es el responsable de estas altas temperaturas sofocantes para la República. Lo más cañón es que estas altas temperaturas no solo afectan a la población mexicana, sino también perjudican a los animales que radican en la capital. Las mascotas, así como la fauna que habita en las calles, se ha visto afectadas por las condiciones de calor. Muestra de ello son las imágenes que captaron unos usuarios en redes sociales que se viralizaron muy rápidamente. Y es que se trata de un video que mostró el momento en el que un ave cayó muerta por las altas temperaturas que se registraron la tarde del martes 21 de mayo. Recibimos infinidad de reportes, tanto de fotografías, videos de aves que en el vuelo caían. Y nunca habíamos tenido una situación tan drástica como lo que está pasando ahorita. El clima promedio en todo el año en la Ciudad de México es realmente caliente, nublado y una temporada seca cómoda, parcialmente nublada también. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía entre los 6 grados a los 27 y rara vez menos de 3 grados centígrados y rara vez sube a los 30 grados centígrados. Y es que este calor que estamos viviendo en la Ciudad de México y en todo el mundo, gran parte se debe al fenómeno conocido como el Niño. Este es un fenómeno que consiste en el aumento anormal de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico. Y que tiene una gran influencia en el comportamiento del clima en diversos lugares de nuestro planeta. La presencia de este fenómeno del Niño en 2023, las temperaturas de esa primavera fueron muy altas. De hecho, ese año hubo una ola de calor que perduró 8 días. Sin embargo, este fenómeno en 2024 es más intenso. Se encuentra entre los 5 más grandes. Sin embargo, sus efectos se han acrecentado debido al cambio climático. De verdad, ¿y cómo te explico? Que este calor que estamos viviendo es muy fuerte. Inclusive tenemos un desabasto de hielo. Los comerciantes señalan que hay una distribución menor del 50% en las plantas frigoríficas y un aumento de demanda para el consumo de hielo. En promedio, una barra de hielo se cotiza en 280 pesos. Un cuarto de barra en 80 pesos. Y una bolsa de 5 kilos en 35 pesos. Hay tiendas que sí cuentan con hielo, pero se están escaseando sobre todo los fines de semana. Vamos a ver si en este Oxxo hay hielo. Mira, limitado a tres bolsas. Sí, nada. 37 pesos aquí. No hay nada de hielo. Oye, disculpa, ¿hielo tendrás? ¿Nada? ¿Y te surten? No sé, están desabastos. Están desabastos, no hay. Entonces, no hay ni un día para saber. Bien, dos. Gracias. Esto es algo que se está repitiendo en la mayoría de tienditas que cuentan o que venden hielo. No solamente en tienditas en la Ciudad de México, también en varias gasolinerías que cuentan con estos refrigeradores gigantes. Donde antiguamente era muy casual comprar hielo, hoy por hoy no hay nada. Lamentablemente, los problemas no solamente son muy banales, ya que con un aumento de calor, también las enfermedades gastrointestinales aumentan. Y mira, se ha hablado mucho del pollo. Que inclusive una lamentable noticia sucedió en Nuevo León, donde lamentablemente dos menores de edad perdieron la vida. Al consumir lo que supuestamente se piensa, pollo contaminado. Ante estas altas temperaturas que se están registrando en la ciudad, es muy importante que la ciudadanía tome en cuenta ciertas recomendaciones para evitar comprar alimentos en mal estado y prevenir intoxicaciones alimentarias. Sobre todo, se recomienda que se observe muy bien la textura, el color, el olor, la fecha de caducidad del pollo y verificar que la temperatura sea menor a 4 grados. Al momento de cocinar, se debe asegurarse que la temperatura alcance al menos 74 grados centígrados. Y es que hay muchas personas que dudan a la hora de comprar el pollo crudo, pechuga, piezas como muslos, piernas, ya que el primer instinto es pasarlo por agua para retirar los restos de sangre, grasa o piel. Pero eso puede poner en riesgo tu salud. Cuando el pollo está crudo, está contaminado con bacterias como capilobacter o salmonella. Y si se ingiere el pollo que no está bien cocido, se puede contraer una enfermedad transmitida por los alimentos, que también se llama intoxicación alimentaria. Lavar los huevos, la carne, el pollo crudo es un gran error, ya que puede salpicar de bacterias de salmonella u otros virus al fregadero y otras superficies de la cocina, lo que puede provocar la contaminación de otros alimentos. En México se han reportado muertes debido al consumo de alimentos mal cocidos. Por ejemplo, en Tlaxcala se confirmó el deceso de dos personas por el síndrome de William Barré. Por ello, es importante tomar las precauciones necesarias. El calor no solamente provoca, nos sintamos fatigados, sino que tiene también muchas consecuencias negativas, tanto para nuestra salud como para nuestro planeta. Miren, empecemos hablando por los efectos directos que puede tener sobre nosotros, que debido al calor tan agobiante como el que estamos viviendo, pues suframos insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades de la piel. Por eso, es muy importante evitar asolearse entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Vestir ropa suelta, obviamente, mira, no como yo, de colores claros, si puedes de manga larga, no hacer actividades bajo el sol, tomar mucha agua, aunque no tenga sed, comer alimentos frescos, utilizar protector solar, lentes de sol, gorra, sombrero y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Y también, cuando se pueda, pues permanecer en la sombrita, lugares frescos, sí, ahí es también donde yo no estoy de acuerdo en las personas que talan los árboles para darle más vista a sus negocios. Entiendo por un lado, pues obviamente el comercio, mira, yo vengo de una familia comerciante, lo entiendo perfectamente, pero los beneficios de tener un árbol, hay muchas veces de pequeños lugares que, bueno, se pueden tener, pero de lugares increíbles donde están talando demasiados árboles, la verdad, yo no concuerdo y más si es en la Ciudad de México. En redes sociales se divulgaron unas imágenes de un semáforo derretido en Monterrey, lo que se prestó a especulaciones sobre el motivo. No sé qué vaya a pasar en un futuro, lo que estamos viviendo es algo que antes no vivíamos, como te digo, hay veces en mi casa, en la noche, pues llego a tener, según mi termómetro, temperaturas de 32 grados centígrados, lo cual, pues prácticamente hace que uno duerma muy mal. Obviamente no descansas lo que se debe, obviamente eso también hace que no rindas en el día. Y pues bueno, hoy por hoy, hace unas cuantas horas, fui a buscar un aire acondicionado en una tienda departamental y el comentario fue, están completamente agotados. Hoy en la Ciudad de México, pues no sabemos lo que se gasta de luz en un aire acondicionado o clima, como le dicen en otras partes de México. No sabemos cuánto se gasta, no sabemos si se necesita una instalación, no sabemos muchas cosas. De verdad que estamos viviendo algo completamente nuevo, que no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Simplemente estamos viviendo cambios climáticos que están cambiando completamente nuestra forma de vivir. Cuéntame en los comentarios qué está pasando en tu ciudad, en tu país, cómo están viviendo esta ola de calor. En los comentarios, ahí te estoy leyendo. La verdad, te la estamos pasando mal en la Ciudad de México y en todo el mundo prácticamente con esta ola de calor. Tomen las medidas necesarias para que no vayan a sufrir algo peor. Cuídense mucho, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos, yo soy Lalo Villar.